¡Ay, mi vida! ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que no intentes sus recuerdos siempre habitan en mí. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida. Ella no encontró por quién vivir y hoy que la busqué. Esto es un absurdo, olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero amarle. Es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo y por dejar sus sueños me causé mi vida. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Olvídala, arráncala de ti, me busco otra ilusión. Olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Hermanos, tú debes luchar para olvidar así a quien no te quiere. A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes. O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño. Mira que tú jugaste a los amores cuando lo era todo en su mirada. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdones. No llaman de llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba. Olvídala, yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tu errores. A ver, lo que cantamos todos y dice, olvídala. Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla. Ella sí no es estrella, ella es todo mi vida. La quiero, no te digo mentiras. Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, me busco otra ilusión. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, me busco otra ilusión. Dos palmeras amigos, fuerte el aplauso.